La libertad es una bandada de palomas cruzando el cielo, sin tiempo ni espacio. Solo ellas, sus cuerpos, sus alas y sus ganas de volar. La libertad no es solo una paloma, es una bandada donde el otro existe, con sus diferencias, sus conocimientos y limitaciones. La libertad es convivencia, es respeto sin sumisión, diálogo sin imposición. Es reconocer en el otro nuevos horizontes, descubrir nuevos caminos, explorar nuevas respuestas. La libertad es organización, son acuerdos, es comunicación, es elegir para mí y para vos lo mejor. Es conocerse y conocer para crecer junto al otro y poder así organizar una gran comunidad con una única ley, aquella que conduce a la nueva libertad. Gracias. La libertad, la libertad. Gracias. Gracias. Gracias.